Casi todos somos grandes fanáticos de Pac-Man, Sandy Pate o Donkey Kong, la película de píxeles por fin se estrena este fin de semana y está llena de diversión y locura a cargo de estos personajes, por este motivo les he preparado un par de datos curiosos, vamos con un video. Número 1, la película píxeles procede del cortometraje homónimo de 2010 que ganó numerosos y prestigiosos premios, su director el animador francés Patrick Jan tuvo la felicidad de recrear la invasión de Nueva York por parte de personajes de las máquinas recreativas de principios de los 80, la que configuraron su infancia. Número 2, Pac-Man se perfila como uno de los personajes más destacados por la aparición como invitado de Toro Iwatani, el creador del mítico juego. Número 3, el director de la película incluyó imágenes de unos 20 videojuegos, incluyendo Burger Time y Tetris, entre muchos muchos otros. Número 4, una versión enorme y malvada de Pac-Man empieza a comerse a Nueva York mientras los héroes de la película persiguen al personaje amarillo en Mini Coopers, el director firmó esta escena de la persecución en 3 semanas y media, haciendo que los actores fueran seguidos por un carrito de golf amarillo que gracias a la magia del cine fue reemplazado por un Pac-Man generado por computadora. Número 5, la batalla final de la película ocurre dentro de la nave principal de los extraterrestres donde los cineastas recrearon la escenografía original del juego de 1981 con todo y barriles para saltar. El director mencionó que Donkey Kong era el salto grial de los personajes y que las negociaciones con Nintendo para que incluyeran al cine o furioso fueron las más difíciles de todos los juegos ilustrados en píxeles. Número 6, Chris Columbus no pone a los fantasmas del Pac-Man en la película, pero si les hace un guiño con 4 coches que emulan sus colores conducidos por los protagonistas. Estas fueron las curiosidades de la película píxeles, espero que te hayan llamado la atención y que te hayan agradado. Y bueno banda, hasta aquí el video de hoy, no olvides darle like y suscribirte a mi canal, los invito a que me sigan en mis redes sociales para que platiquemos un poco, espero que les haya gustado, nos vemos en la próxima, bye.